Aquí vamos por estas vegas del río del diamante dirigiéndome hacia la casita de Fernando Moisés con mucha tristeza este es el pocito donde ellos venían a traer su agua aquí pueden ver como sabrán se nos ha adelantado y Voces Salvadoreñas está de luto porque han sido ellos grandes elementos, grandes personajes acá y todo el cariño que ustedes les han tomado también gracias por eso gracias por lo que se toma el tiempo en mandar un mensaje en hacer una oración en pensar en el luto en el dolor por el que está pasando toda esta familia por el que estamos pasando todos aquí vemos unos vehículos que han venido familiares quizás todos son Saudades que ya no se han venido las organizaciones son son Aquí vemos la casita de Moisés Fernando Por aquí se encuentra el ataúd de Moisés Personas que vienen llegando Ese fue el último trabajo que hizo nuestro extremado vocalista Moisés Rajó esta leña, ese es el recuerdo que ha dejado por aquí Esta es la casita de ellos Y en esa casita que está ahí abajo va a ser la vela Por ahí anda Fernando y sus primos Para todas las personas que nos dijeron Pues confiaron en mí para darles su sentido pésame, ya lo hice La familia de él está muy agradecida Con todo el detalle que ustedes han tenido al llamarles Al escribir un texto de condolencia Pues el recuerdo de nuestro querido Moisés queda ahí Dale pues ¿De verdad que puedes? Sí, que van los sobrinos De Fernando y Moisés Creo que cayó el de la bicicleta Así que se nos murió el tío Moisés Usted se siente triste Sí Su mami también, ¿verdad? Y usted lo iba a ir a ver Sí, ya lo fui a ver Pero ya vemos que está su papá Un señor que ha venido A visitar Dice que él es de la Unión Don Alfredo Es un suscriptor y amigo que vino a visitarlos a ellos Se le agradece también ¿Y qué pasó? ¿Se cayó? No, no me golpeé No, solo es la forma de tirarse la bicicleta mamá ¿Y tu hermano Iván? No, mi sobrino No, 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 no En esos campos donde muchas veces nos divertimos, grabamos Pues ahora es un ambiente de luto Aquí en esta familia, en este cantón, San Antonio de Riva Perdemos a un gran amigo, se nos adelanta Detrás de él vamos ahí todos Pues porque es el camino que nos espera Ya que Dios espera que hagamos las cosas bien Pues para recibirnos Y pues sabemos que él hizo muy buenas obras Una buena persona, de buen proceder Y pues deseamos de que Nuestro deseo del corazón es de que él esté Y que Dios lo haya recibido en sus brazos Aquí está la casita donde se está llevando a cabo Los servicios fúnebres La tradición acá en el campo es que él se vela en la misma casa En la ciudad generalmente lo hacen en una funeraria Pero aquí el ambiente es en casa, en el lugar Entonces aquí pueden observar ustedes Esta casita era de la hermana de ellos Cuando ella se fue para Huichapá Quedó sola y la casa de Fernando y Moisés es la que está allá más arriba En estos momentos Tenemos 2 de la tarde y algunos minutos La gente que ha venido es bien poca Yo viajé desde Santa Ana Ahora este día domingo Para venir a acompañarlos en que sea un momento Pues porque tengo que regresar ahora mismo Con mucha tristeza en el corazón Porque he querido mucho a esta familia He querido mucho a Moisés, a Fernando O a Alfonso también Que todavía no se ha hecho presente Y espero que en algún rato El momento esté ya llegando Muy pronto va a venir Esta parte de acá es donde grabamos un video Más o menos un videoclip La media vuelta Te vas porque yo quiero que te vayas Y Moisés hacía la segunda voz Bonitos recuerdos nos deja Moisés Así que para nosotros no ha muerto La memoria de él Los recuerdos, los buenos recuerdos Siguen en nuestra mente, en nuestro corazón Este momento la familia está atravesando Bueno, todos estamos atravesando un momento de angustia Su madre se ve muy angustiada Ya que hace cinco años pierde a su esposo El papá de Fernando y Moisés Don José Miguel Y pues Este día le toca a otro Trago amargo, verdad Que es ver Ver partir a su hijo Moisés Una muerte repentina Ya mencionaba anteriormente Cual fue la razón de la muerte de él Fue un problema de la presión Y pues a causa de eso le dio Un derrame Un derrame cerebral Por esa zona de acá arriba Este, tienen unas matitas de huerta Ahí él andaba cortando unos racimos de guineo Y pues cuando ya no Cuando no vino La mamá fue a buscarlo Lo encontró tirado Ya le había dado el derrame cerebral Pensaron que lo había picado una serpiente Y pues lo levantaron Le dieron primeros auxilios, supongo Y a partir de ahí lo llevaron a un médico particular Y este lo refirió al hospital de Huachapán Donde estuvo Desde el día jueves Y hoy día domingo Hoy día domingo 11 de marzo Falleció Entonces Hago este video para compartir con ustedes Ya que han estado pendientes De todo esto De todo el luto que Como voces salvadoreñas tenemos Y como familia Cáceres también Gracias por su apoyo Gracias por sus Palabras Por su contacto Su mensaje Gracias por su oración Espero Moisés Haya alegrado sus corazones Con esa voz Con esas canciones Van a ser inmortales Porque estarán ahí en Youtube siempre Por ahí vemos a su hermana Están muy tristes Por ahí está su hermanita Y pues Como dijo él en una canción Nadie es eterno en el mundo Pero Lo importante es hacer las cosas bien Y ahorita La partida de él Que nos va a servir para reflexionar Que debemos estar alertas cada día Que solo es necesario estar vivo Para morir Y para todos ustedes Nuestros fieles suscriptores Decirles también Un mensaje Hay que estar preparados En Dios Tener Tranquila nuestra conciencia Y vivir en la gracia de él Para que el día que nos toque partir Que no sabemos Cuando será Podría ser hoy, mañana En cualquier momento Pues que Nos sorprenda ahí la muerte Que las cosas buenas que dejamos Sean el recuerdo que Que no muera Y que los demás nos recuerden de ese modo Sobre todo las buenas obras Que sean lo que nos llevemos Para presentarlas ante Dios Sigue compartiendo este video Deseándole muchas bendiciones Y en honor a ustedes Lo hice El de San Antonio Arriba Con luto en el corazón San Antonio Arriba Jujutla, Huachapán El Salvador Muchas bendiciones Para todos Hola Pero como lo vamos a amarrar Allá lo van a matar Por aquí tenemos a Fernandito Moisés Por aquí está la familia también Y pues Moisés Se nos ha ido Fernando Y la gente Ha dicho Y me has sentido Pésame para ti Y para tu familia Ahí han estado pendientes Bueno este Yo dar las gracias A todo el personal Que nos ven En el mundo Para mí pues Un gusto Un placer Saludar A todas las personas Gracias a ti Gente Por también Por estar de la mano Con nosotros Te agradecemos mucho Y que Dios bendiga A todas las personas Que te siguen Y nos siguen Que nos siguen Porque el cariño Es compartido Es para ti Estamos en una época De compartirme De cuaresma Y nosotros Ya que se nos fue El Moisésito Voz líder Fue un gran hombre Humilde Trabajador Quien luchaba Por la vida Y pues Ahora lo encontramos Toda la familia Cáceres Y amigos En el mundo Donde quiera Nos sentimos muy tristes Por la pérdida de él Pero como así es la vida Así nos toca Como ser humanos A todos Yo Fernando Expresarte Expresarles mi cariño Mi condolencia A ti A toda la familia A ti A toda la familia A tu madrecita Que está por acá también Gracias a Cata Mi viejita Saludos Aquí está La mamá de Moisés Ya que ya somos Un dúo Que hemos quedado solos En la casita Como éramos tres Nos fue Moisésito Dios se lo llevó Él decidió Nosotros Aceptamos lo que Dios diga Fernando Le doy mi muestra De cariño Y yo Me siento parte De su familia Y cuentas conmigo Cualquier Está en mi casa también Está Igual Está mi amistad para ti Mi apoyo Gracias a ti Y todas esas personas Y gracias por tu apoyo Que Dios te bendiga Mi cariño Siempre ha sido Y será para ustedes Porque los he querido mucho Los he apreciado Muchas gracias Yo te agradezco hermano Y ha sido con nosotros Y no más decirles Dios nos dará la fortaleza A todos Para ir saliendo adelante Porque son Para la fuerza Para seguir adelante Luchar Saludar también ahí Todo el personal Que escribe Que nos felicitan Fernando 32 mil suscriptores Les tienen cariño A ustedes Es una bendición De Dios Muchas gracias Y Dios bendiga A todas las personas Donde quiera que estén Ya que nosotros Pues estamos De luz Te voy a decir así Nosotros estamos Muy tristes Porque ya mañana Todos los que te escriben Darles miles de bendiciones Que Dios bendiga A todos sus hermanos Compatriotas No compatriotas Que son de nuestro país Y de otros países Gracias Henry La música nos unió Fernando Y pues el recuerdo De Moisés Ahí con los videos Ahí estamos Que estás legado Gracias Henry Que Dios nos te fortalece Nosotros vamos para otro lado Para San José Naranjo A traer unos compraditos Está bien Que Dios bendiga A todas las personas Dios los bendiga Bendiciones a ustedes Y que Dios nos te fortalece Gracias a usted también Gracias por haberme acompañado Y por venir acá Donde yo vivo A mi casita Bendiciones Henry Que Dios bendiga A todas las personas Bendiciones Bendiciones Bendiciones